Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por darle play a este video. El día de hoy tú y yo vamos a preparar unos ricos tacos gobernador muy saludables para comer delicioso mientras aceleramos nuestro metabolismo. ¿Cómo los vamos a hacer? Pues vamos a darle. Te muestro la lista de los ingredientes. En esta ocasión yo estoy utilizando pimienta con limón. Vamos a ponerle la pimienta y le vamos a poner una cucharada de aceite de oliva para que se lo prende bien en nuestro escándalo. Ahora vamos a agregar el ajo. Y lo vamos a mezclar para que se vaya bien. Ahora vamos a ponerle un poco de aceite de olivo. En nuestra sartén vamos a agregar el aceite de olivo. Vamos a agregar poco a poco lo que va a ser la cebolla, el ajo, el jitomate, las hojas de laurel, el orégano, el comino y la páprica. Ahora agregaremos los camarones. ¡Suscríbete al canal! Vamos a calentar nuestras tortillas de maíz para que les agreguemos el queso Oaxaca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a retirar nuestro sartén del fuego para agregar el cilantro y mezclarlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Música En guarnición pondremos hojas de lechuga, espinaca y agregaremos un poco de cilantro fresco. Es importante que también pongas aceite de oliva y unas gotitas de limón. Música 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 Así es como va a quedar nuestro platillo de nuestros tacos gobernador. Le vamos a agregar unas gotitas de limón a nuestros tacos y a nuestra ensalada. Y ahora sí, vamos a probarlos. Música Música Es una receta muy sencilla, deliciosa. Estoy segura que van a encontrar a ti y a tu familia. Y bueno, pues por aquí nos estaremos viendo para un video más. Muchísimas gracias por acompañarnos al final.